Música Separa tu lote con solo 200 soles y asegura tu inversión con nosotros Música Nos encontramos en la ciudad universitaria, desde aquí comenzaremos nuestro recorrido, sígame Música Música Vamos a avanzar toda la avenida Intihuatana Pues pasamos por la Universidad Tecnológica del Perú Música Y llegamos a la Plaza de Guadagoyo, continuamos el recorrido Música Y continuamos, pasaremos por el cementerio incontrastable de Huancayo, sigamos la ruta Música Música Y llegamos a la urbanización Los Zocalitos de Guadagoyo Música Contacta con uno de nuestros asesores y asegura tu inversión ya Música 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 Música